¿Qué pasa con el senador de Santa Fe? El galpón que está justo en el medio, digamos, que hoy le está haciendo uso a la cooperativa. Nosotros hicimos una primera charla con Ramos, con Alejandro Ramos, para ver la posibilidad de correr ese galpón, porque eso nos permitiría conectar la calle principal de Nueva Tínger, haciendo un paseo, yendo directamente a la estación del ferrocarril, que la mayoría la ha visto que ha quedado muy linda, entonces nos pareció importante. Bueno, tuvimos una primera charla que fue muy buena, estamos presentando un proyecto y bueno, por supuesto va a ser evaluado, esto es primitivo, pero fue importante que pudiéramos hablar directamente con él, tener esa audiencia. Bueno, producto de ese viaje a Buenos Aires, se enteró el vicepresidente que yo estaba allá en Buenos Aires y me llamó para que lo pudiéramos ir a ver, así que, por supuesto, justo fue el 8 de agosto, así que se cumplía un mes de que había venido a visitarnos, y sinceramente siempre pensé que me iba a volver a costar verlo, digamos, por su agenda y todo lo demás, nunca pensé que a los 30 días me iba a llamar sabiendo que estaba para poder verme, y bueno, aparte de estar contento por lo que me manifestó, de que lo vaya a visitar, me dijo que fuera cuando quisiera, que me iba a recibir, y bueno, aproveché para el tema cloacas, que algunas de las cuestiones que él nos había adelantado que podíamos hacer, así que, bueno, ya él hizo un par de llamados telefónicos para tratar de agilizarnos eso, y bueno, estamos detrás de ese proyecto que es muy importante para Noettinger, que tiene que ver con la salud, y que bueno, estamos en la formulación del proyecto para presentarlo, y bueno, después vamos teniendo ese acceso hoy al vicepresidente, nos motiva de cara al futuro para poder seguir gestionando cosas para Noettinger. También, por otro lado, se están realizando obras aquí en la localidad de Noettinger, una tiene que ver con el tanque del agua, contame qué se está haciendo allí. Sí, se está haciendo una impermeabilización, se llama desinfección, que es la primera vez que se hace en los 16 años que se ha hecho la obra y se ha hecho el tanque, que tiene un costo, digamos, importante, ronda entre los 20 y 30 mil pesos hacer todo ese trabajo, pero era importante poder realizarlo, creo que se tendría que haber hecho muchos años antes, bueno, nosotros hoy lo estamos realizando porque es importante, porque tiene que ver con la mejor calidad del agua que consumen los vecinos de Noettinger, así que ya se puso en marcha ayer o antes de ayer, así que en pocos días más va a estar terminado también, me parece que es una obra que no la ven los vecinos a la vista, pero que es muy importante por el consumo de agua que tienen cada uno y que la podamos haber realizado, digamos, en beneficio de la gente.